¿Qué partido se fue ahora? En este instante va a comenzar el partido de San Martín y Libertad Así que bueno, estamos esperando que comience el partido para empezar a relatar, ¿no? ¿Y qué estás esperando además? Estamos esperando que salga la salita, ¿no? Que está detrás, así que mirá, dale una miradita para ver cómo está ¿Ya se larga, Johnny? Este asado no sale hasta que venga mi amigo Roque Una vez que llegue mi amigo Roque, ¿de quién sale el asadito? Bueno, una besita para el que graba también el partido También para el amigo Beto, asadito, festejando el triunfo de hoy Por la camiseta La radio dice que va a empezar Los comentarios Vienen y van El equipo ya Va a salir Saludos para el enano Vamos, pañal Hay que ganar, ¿eh? Saludos a los surtidos Y para quedar bien con nosotros mismos Bueno Seguimos peleando a la punta ¿Partido difícil contra Libertad? Todos son difíciles, acá hay una competencia absoluta Todos los equipos quieren ganar Por lo que vayan un último, no importa las posiciones Todos quieren ganar y todos son buenos equipos Bueno, mucha suerte Ya se larga Libertad frente a San Martín ¿Qué esperamos para el partido? Y bueno, las expectativas son buenas para nosotros Dentro de todo tenemos un buen equipo Y sobre todo tenemos una buena cantidad Que es lo que hace falta, un buen recambio Para tener más aire dentro de la cancha ¿Libertad va completo hoy, vemos? Sí, bastante va completo Hay muchos cambios, como te dije Y bueno, esperamos la mejor expectativa Y que puede ganar este partido Vienen de ganar un partido importante la semana pasada Bueno, espero que sigan así Sí, la verdad que sí Fue bastante trabado dentro de todo Mucha fricción, pero bueno Se pudo salir adelante Y pudimos ganar el partido y ganar los tres puntos Bueno, muchísima suerte para el partido Muchísimas gracias La radio dice que va a empezar Los comentarios vienen y van El equipo ya va a salir Y todo, todo va a explotar Fútbol, la pasión Fútbol, la emoción Fútbol y el amor La camiseta Las pasiones se encuentran en cada partido Las emociones en todos los roms Alguien que grita Alguien que grita Vamos, vamos Y todo, todo va a explotar Fútbol, la pasión Fútbol, la emoción Fútbol y el amor Fútbol, la camiseta Fútbol, la pasión Y todo, todo va a explotar Fútbol y el amor Fútbol y el amor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! El Partido de la Comunidad ¿Se va el equipo? ¡Vamos! 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 ¿Por qué no se lo llevan a Johnny o a Luciano? ¡La besita, boludo! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Deje! ¡Tené gente! ¡Vale! ¡Vale acá! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Mira! ¡Esta! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! Vale! ¡Ama! ¡Ama! ¡Dos! ¡Vale! ¡Dos! ¡Nos! ¡Vale! ¡Con execafe! ¡Vamos! 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 ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Vamos! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Sígale! ¡Éba! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! Se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido. Sí, sí, la verdad que hemos logrado mantener el arco en cero. Hemos jugado con unos delanteros y unos mediocampistas, la verdad es muy rápido de ellos. Así que ha sido importantísimo mantener el cero. Muy buen equipo, Libertad. Bueno. Saludos, ¿para quién, Cristian? Y bueno, saludos para todos, saludos para todos los muchachos, a Martín, para la familia que siempre nos acompañan. Y bueno, para todo, Invasión TV. Y ahora, para FETE, ¿qué hay? Y ahora, este, de hacer tiempo, seguramente con alguna cervecita, algún vinito, algún fernet. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas! Acabo de finalizar el partido de San Martín versus Libertad. 2 a 0, así que muy fuertes los aplausos para nuestros compañeros de Quincha, eh.